Amigos cartagüeños, tengan ustedes muy buenas tardes. Para los que no me recuerdan, mi nombre es Rubén Darío Gaviria. Hoy quiero tocar un tema que aporrea mucho el sector del comercio de la ciudad de Cartago. Y es referente al tema de la ilegalidad. La misma que aporrea el tema de los transportadores, taxis y microbuses de la ciudad de Cartago. Hace una encuesta que se hizo hace más de tres años, nos dimos cuenta que había más de 2.300 motorratones circulando en la ciudad. Pero resulta que estos 2.300, 2.000 no son de acá del municipio. Entonces estos 2.000 se vienen de los municipios aledaños, Pereira, Dos Quebradas, Alcalá, Quimbaya, Montenegro. Se vienen de Toro, de Ovando, Anzermanuevo, La Virginia. Se vienen a laborar acá la ciudad. Bueno, aproximadamente un motorratón se hace 40.000 pos diarios. Y uno lo ve en significante, bueno, son 40.000. Pero cuando cogemos 40.000 pesos y lo multiplicamos por 2.000 motorratones que hay que no son del municipio, vemos una suma de 80 millones de povos diarios. 80 millones de povos diarios. Multiplicados por 30 días son 2.400 millones que deja de percibir el comercio de Cartago. Lo deja de percibir. El comercio de Cartago deja de percibir este dinero. Por eso es que el comercio en Cartago es tan duro. Por eso es que usted se va a mediodía y ve las calles solas. Va por la mañana, las calles son solas, por la tarde igual. Porque no hay flujo de moneda, no hay flujo de plata. Pero es que esos 2.400 millones, ¿por qué los deja de percibir el comercio? Porque es que el motorratón viene y se lleva los 40.000 para el municipio donde él vive. Allá compra la leche, los pañales, el arroz, allá merca, allá compra la ropa, los zapatos, tanquea la moto, paga los servicios. Es allá en el municipio de él donde invierte la plata. Él no la invierte en Cartago. Entonces, el tema de la ilegalidad aporrea el comercio como tal. Yo por eso los invito a ustedes, comerciantes de la ciudad, que se están viendo. Es que el comercio de Cartago está aporreado. Los comerciantes se quejan de que no hay ventas. Y sería muy bueno que ustedes contemplaran la posibilidad de que cuando el sector transportador, el gremio de taxistas, van a hacer un paro contra una administración que ha sido nefasta. Porque es que la administración que tenemos ahora les ha importado un pito el tema de los transportadores. Porque no ha hecho nada en contra de la ilegalidad. Yo lo invito a usted, comerciante, a que cuando el día que ese transportador se pronuncie, digamos, a hacer un paro, porque es que la ilegalidad nos está matando. Piense que no solamente los está matando el transporte, los está matando a ustedes, comerciantes. Son 2.400 millones de pos que deja de percibir el señor que vende las gorritas, los tenis, la ropa. Todo el comercio en general. Yo sé que a ustedes en estos momentos eso no se les pasaba por la cabeza. Pero tiene mucha lógica lo que les estoy diciendo. Entonces, amigos comerciantes, presidenta de Azúcar, doña Miriam. Estudie la propuesta que les estoy diciendo. No es una propuesta, es una realidad. Estúdiela y mire que es muy coherente. Cuando el transporte en Cartago se una para un paro, esperamos que los comerciantes nos apoyen. Nos apoyen porque es que esa ilegalidad va a terminar con todos nosotros. Señores cartagüeños, tengan ustedes muy buen día.